Bien amigos, y estamos en otro lugar del mundo, concretamente estoy en Suba, la capital de Fiji, para conocer esta ciudad. Este es uno de los países que tienes que conocer, obviamente porque es una conexión con todos los demás países que hay dentro de Oceanía. Porque si amigos, para conocer Oceanía hay que venir a Australia o hay que venir a Fiji para conocer estos países que lo rodean, como Samoa, Tuvalu, Kiribati, bueno, países de alrededor. Pero obviamente, ¿qué hago aquí? Obviamente, pues conocer Fiji, porque obviamente Fiji no solo es playa, no solo es diversión, también es pues conocer la ciudad. Esta es la capital, como ya lo comenté, y aquí está la bandera, miren, la bandera, ¿cubre eso la bandera? Sí amigos, la bandera es azul, obviamente el escudo de Fiji, pero además tiene incluido obviamente la bandera de Reino Unido, porque este fue un país, colonia de Reino Unido, y también obviamente pertenece a tratados internacionales de Reino Unido, hoy en día también. Entonces, eso es parte de lo que tiene Fiji que ofrecer. Así que voy a conocer Suba, un paseíto por esta ciudad tan curiosa que tiene, que no sean los típicos playas, que también lo tiene. Vamos a conocerlo. Bien, entonces ya estamos en Suba, como ya lo comenté. Aquí está la capital, tiene pues su jardín, su palacio. Bien, estoy caminando por las calles, me sorprende mucho, las calles son súper bonitas, la verdad. A ver, para ser la capital, obviamente destaca, obviamente es la capital por su infraestructura, siempre destaca normalmente, esta también la destaca, pero aquí venga la curiosidad amigos, palabra clave para utilizar. Aquí es la palabra bula, ¿qué significa? Pues obviamente hola, pero claro, si todo el mundo te dice bula, 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 pues tú tienes que decir bula, muy bien. Pues eso, vamos a decir bula a todo el mundo. La verdad que la sociedad como tal te lo dice, pasas por la calle, por ahí, te dicen bula, muy bien, puntazo para Fiji. Es algo curioso cuando ves a la gente, en este caso los hombres, la prenda típica de aquí de Fiji es una falda, aunque obviamente es cultural para ellos usar esta prenda, porque es una prenda tradicional, pero tú la ves en los estudiantes varones, en los hombres varones, y tú dices, qué curioso ver a un hombre vestir con una prenda en nuestra cultura diseñada para las mujeres, pero para ellos no. Bien, aunque bueno, estamos ahora en el centro, se nota que esta es la zona financiera, porque ya veo demasiados bancos alrededor mío, como para que sea la calle, bueno, aunque es una calle turística, porque hay muchísimos turistas por aquí también, y también pues de supermercados y tiendas normales como el McDonald's, el Burger, etc. O sea, si la calle es principal, si la preocupación me hará, si es la principal, sí es principal, pero además también es el barrio financiero de lo que es Suba. Es muy curioso para mí, está haciendo una buena impresión esta ciudad. Me gusta encontrar una iglesia, y sí amigos, también este lugar también es católico, hablando también es cristianismamente hablando, este lugar también tiene cristianismo, además de también la influencia de la religión hindú, porque también hay muchos hindús en todo lo que es la zona de Fiji. Y descubriendo otra palabra, encontré la palabra gracias, que cuando compré algo me dijo Vinaka, y yo, ¿qué? Vinaka es gracias, he aprendido dos palabras amigos, en fin, ya no, ya me siento parte de la cultura, ya sabiendo dos palabras, ya me sé de desenvolver. Bien, y ahora he entrado a un mercado, esto coincide que estaba camino hasta el siguiente pará, que hoy vamos a conocer, porque realmente no vamos a conocer solo Suba, vamos a conocer nadie. Aquí encontré este mercado local, que obviamente es como la autenticidad de la gente, realmente si tú compras, obviamente si vives en un lugar, perdón, si vives en un lugar, obviamente tienes que comprar su comida. Y aquí tú ves todo, frutas, verduras, y las personas que trabajan, porque realmente yo pensé que eran más villanos, aquí hay chinos, y sí, es origen chino, obviamente pues también hay muchos chinos alrededor del mundo, pues aquí también hay chinos vendiendo como producto local, o sea, como vender local. Me ha parecido curioso, y también las frutas, y el tamaño, la localización, en general todo. Me ha parecido increíble poder experimentarlo, ¿no? Estoy en la estación de autobuses para dirigirme la próxima parada, porque obviamente Suba es la capital, pero yo quiero conocer nadie. Así que en este bus, porque lo podía hacer en bus o en avión, y sí, decidí hacerlo en bus de manera local, porque obviamente hay que bajar el precio a todo, y este bus me cuesta 20 dólares villanos. Vamos a verlo, y ahora me acompaña a conocer nadie. Bien, llegué a nadie. Y sí, amigos, vine en el bus, el bus realmente ponía 3 horas y media. Realmente me tardó 4 horas y 15 minutos en llegar a esta ciudad. A esta ciudad, me parecía que era eterno. Y son muchísimas paradas, como lo comenté, costó 20 dólares. No me pareció tan, tan arriesgado. 20 dólares como aproximadamente son 10 dólares para conocer esta ciudad. Esta ciudad es como la tercera más poblada, pero es la más también más famosa, porque desde aquí salen mucho los vuelos a los países más conocidos por aquí. Por ejemplo, Kiribati, lo que dices, Isla Salomón, Samoa, Nueva Zelanda, Australia. Desde este punto, desde este aeropuerto, desde el aeropuerto de Suba también, pero será un poco más caro, por si queréis hacer el vuelo, será un poquito más caro que el vuelo desde Suba. Bueno, pues desde este punto se hace, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, el recorrido me pareció súper bonito, porque era verde. Obviamente es una isla, es verde, obviamente, pero algo que añado, y es por cuestiones ya más personales, socialmente hablando, las casitas eran bajas, pero sin rejas. O sea, es la seguridad del país, ¿no? O sea, si no necesitas que te roben, o sabes que no existe la delincuencia como tal, pues, obviamente, no hay eso. Y eso hace que sea la sensación más feliz y más cool en este lugar. Me ha parecido que añadirlo es importante, porque cada vez que hablamos de algunos países, pues, no hablamos también de la seguridad, pues, para mí me ha parecido una ciudad segura, o, bueno, un país seguro, habladamente dicho, ¿no? Vamos a recorrer un poquito lo que es Nadi. Aquí, esta ciudad me está dando anécdotas. Amigos, he aprendido algo. La hora fillana. Cuando dicen una hora, o sea, tienen que ir a las 4 de la tarde, ellos, es una hora aproximada, porque la hora fillana es, las 4 de la tarde puede ser 4 y cuarto, 4 y media, 4 y 45, obviamente no creo que sea a las 5 ya, pero puede ser hasta las 4 y 45 y sigue siendo dentro de la hora fillana, porque, amigos, esto es fidgetime, no me estreses, es fidgetime. Me ha dado mucha curiosidad, porque cuando quedas con alguien es una hora, no a la hora que tú quieras. Se me hace también acordar a la hora cuatro llana. No sé, no sé ustedes, opinen ahí. Bien, y llegamos a un templo súper, súper destacado, que es Sirith Sivath Subramaniyah Satwimi. Creo que lo he dicho correctamente, ¿sabes? Espero que sí. Bien, quería conocer entonces este templo, pero antes de venir al templo fui a comprar una botella de agua. Entonces la botella de agua me costó 1.50 dólares fillanos. Pero yo di un billete de 10. Este billete de 10, el billete fillano típico, entonces va y obviamente me cobra 1.50 dólares. Y va y me da este billete. Y yo, ¿qué billete es este? Parece de mentira, o parece un billete falso. Hubiera un billete de 7 dólares en mi vida. Creo que en mi vida, o soy yo la única en el mundo que nunca he visto un billete de 7 dólares. Obviamente siempre los múltiplos normales de cualquier país, es un múltiplo de 5, un múltiplo de 10, un múltiplo de 20. Aquí estoy enseñando todos los billetes porque estábamos comprobando si era real ese billete. Es real ese billete. ¿Me ha dado o me ha estafado? Pues no, no me había estafado. Era un billete real. Pero claro, la curiosidad de este billete es que como parece jugadores, no parece el país, no parece ni el embajador, ni nada, solo aparecen jugadores. Y yo dije, ¿me han estafado? ¿Me han dado un billete falso? No sabía cómo ponerme. Yo quería preguntarle, oye, ¿este billete es real? ¿Me estás mintiendo? Pues no, no era, es real. No me mintió. Era un billete original. Aunque no os confundáis con el billete de 100 fillanos, que también es del mismo color. Pero, ¿ves? Este ya es más normal para mi parecer. Tiene la isla, tiene a la tribu normal. Claro, comparación de este, que era un equipo de fútbol, en este caso un equipo de rugby, pues yo pensé que era un billete de calcomanía, ¿no? En plan de mentira. Pero bueno, aquí están todos los billetes que he podido conocer. Cada uno es súper distinto. Cada uno tiene su curiosidad. Este, por ejemplo, es el billete de 50. Tiene la flor y por este lado, por ejemplo, tiene eso, lo de la tribu, que me ha parecido súper, súper curioso. Y bueno, esa es mi anécdota. Pensé que me habían estafado. Este es un supermercado y aquí está el letrero de información. Me ha parecido raro porque obviamente en otros países, pues en vez de tener escrito a mano, porque sí, amigos, está escrito a mano, tienen un letrero con marquesinas, con luz, con neón. Este es el supermercado y no parece un supermercado principalmente. No sé por qué, pero no, para mi parecer no parece un supermercado. Así como muy, muy, muy supermercado, con lo que la mente hablando, los típicos que ya conocemos. Parece otro supermercado, otra cosa más que un supermercado, pero se ve súper cool. Algo que voy a añadir es que en vez de usar fundas o envases de plástico, utilizaban cajas de cartón de los productos que venían en el supermercado. O sea, venía en vez de la señora coger lo típico, plástico, cogía las cajas de pañales, amigos de pañales, era lo que yo vi, y le ponía ahí los productos y los productos se los llevaban en esas cajas. Me ha parecido mucho más reciclable que en muchos lugares del mundo en que nos dicen oye, hay que reciclar y nos dan una funda, una envase de plástico reutilizable que encima realmente nunca sale reutilizablemente hablando. Bueno, ni reutilizablemente es bueno ni cómodo. Un puntazo, para Fiji, la verdad. Me ha parecido muy bien porque en la cartón al final lo van a tirar, pues mejor que le den otra vida además de la que ya se da, ¿no? Que es de llevar el pañal en sí. Bien, sin duda esta ciudad me pareció súper contrastada con la de que es la ciudad de Suba, pero sin duda es algo que siempre que ves las guías turísticas no te cuentan. Esa es la parte que me encanta a mí, poder contrastar si de verdad todo lo que parece que son resorts o lo típico existe o no, cómo vive la gente local. Miren, por ejemplo, aquí, no sé si se va a llegar a ver, espero que sí, hay niños en este río, este río se llama Nadiki, estos niños están jugando en el río tan normal en este puente tan transitado porque sí, amigos, este puente es transitado y también transitado por personas que caminan por aquí, pero bueno, es su día a día, su felicidad, su alegría y eso hace que la gente se sienta más acorde con la sensación, ¿no? No siempre nos quedamos en la parte turística, creo que esta parte es la que siempre animo a la gente que no vean a lo típico y a lo turístico, pero ya es cuestión de ustedes que recordan esta ciudad de manera más, no solo low cost, porque aquellos que crean esta ciudad o en este caso este país de manera low cost, pues es una opción, sino también vivir una experiencia única. Bueno, yo me voy a despedir de esta ciudad, de nadie, de este país, de Fiji, no sigan antes o mando muchos visitos, muchas bendiciones y no olviden que hemos nacido para dejar una huella en el mundo. Nos vemos en un próximo lugar del mundo. Adiós.